Ahora voy a hablar de la canción Que el Rey David cantó al Señor Yo sé que no te gusta la poesía Empieza a andar, subir, bajar Las notas fluyen sin cesar Temblando el Rey compuso Aleluya, Aleluya, Aleluya Quizá haya estado antes aquí Lo que estoy viendo ya lo vi Estaba solo antes de que vinieras He visto tu bandera hundear A tiempo de un amor triunfal Que acaba roto como un Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Y tal vez haya arriba un Dios Y lo que aprendí sobre el amor No sea más que torpes o sea envidia Es como oír alguien gritar Es como ver la luz brillar Es un beso frío como Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya